El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús les dijo, miren que les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus, estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Jesús, sí Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, le dijo, apárate, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor Pueden tomar asiento hermanos. A los pocos días de que San Juan Pablo II fue elegido Papa, dijo lo siguiente, les voy a hacer una confesión. El Rosario es mi oración preferida, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Ojalá que estas palabras de San Juan Pablo II también podamos nosotros decirlas, que el Rosario es nuestra oración preferida. Quisiera de una manera muy breve, queridos hermanos, apoyándome en el Evangelio de hoy, señalar cinco características del Santo Rosario. Número uno, es una oración sencilla. Hemos escuchado hoy en el Evangelio, como Jesús le da gracias a su Padre, porque se ha revelado a los sencillos, no a los que se creen importantes. Entonces, ¿cuánto agrada a Dios la sencillez? El Rosario es la oración de los sencillos. Solo tienes que saber el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Se dice que el Rosario es el Evangelio de los pobres. No se necesita ser un erudito, un doctor en teología o en Biblia para rezar el Rosario. Segunda característica, el Rosario es una oración cristo-céntrica. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy, como Jesús nos dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Quién es el único que nos lleva al Padre? Jesucristo, no hay otro. Jesús es el único que salva. Y la Virgen es la primera que nos lleva a Jesús. Y en el centro del Rosario está siempre Jesús. En el centro del Rosario está lo que le decimos a la Virgen. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús da luz a todo el Rosario. Por eso, cuando nosotros rezamos el Rosario, nos conectamos a Jesús por medio de la Virgen María. El Rosario es una oración cristo-céntrica, radicalmente cristo-céntrica. Número tres. El Rosario es una oración bíblica. Queridos hermanos, les pregunto. Los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios dolorosos, los misterios gloriosos, ¿están en la Biblia, sí o no? ¡Sí! El Rosario es una oración bíblica. Todos los misterios, los pasajes de la vida de Jesús y de María, están en la Biblia. Y cuando nosotros rezamos el Rosario, nos familiarizamos con la Palabra de Dios. Aquí en nuestro santuario, cuando enunciamos el misterio, luego leemos el pasaje bíblico que corresponde a ese misterio. De esa manera nos estamos familiarizando con la Escritura. Una persona que reza el Rosario está en contacto con la Palabra de Dios. Número cuatro. El Rosario es una oración contemplativa. ¿Alguien sabe lo que significa ser un contemplativo? ¿Solamente las monjitas que están en los monasterios tienen que ser contemplativas? ¿Sí o no? No. Todo bautizado tiene que ser contemplativo. ¿Qué significa ser contemplativo? Ser contemplativo significa ser una persona de una profunda oración que es capaz de entrar en contacto con Jesús. Gracias al Rosario, nosotros nos volvemos personas de una profunda oración. Porque contemplamos el rostro de Jesús con los ojos de la Virgen. Nos metemos en los misterios de la vida de Jesús y de la vida de María como un personaje más. Por ejemplo, cuando estamos contemplando el misterio del nacimiento de Jesús, nos metemos con la imaginación en Belén y al lado de la Virgen contemplamos al niño Jesús. O cuando contemplamos a Jesús que muere en la cruz, nos metemos con la imaginación en el Calvario y al lado de la Virgen ofrecemos nuestra vida a Jesús y le damos gracias a Jesús porque ha dado su vida por nosotros. El Rosario nos hace contemplativos, nos lleva a entrar en contacto con Jesús en compañía de la Virgen María. Y la última característica, el Rosario es una oración combativa. Queridos hermanos, un cristiano siempre se ha dicho tiene que ser un soldado de Cristo. Somos soldados de Cristo. La vida no es fácil, hay que luchar. El diablo existe. Fíjense lo que nos dice el Evangelio de hoy. Los discípulos regresan contentos luego de la misión que Jesús les ha dado y están tan contentos que le dicen a Jesús Señor. Bueno, hemos visto como en tu nombre los demonios se lo sometían. Y Jesús le responde, he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. El Santo Rosario es una oración combativa. Fíjense cuántas veces cuando rezamos el Rosario mencionamos el nombre de Jesús. Y ante el nombre de Jesús, Satanás tiembla. El diablo no quiere que reces el Rosario. Las cuentas de Rosario son armas de artillería. El diablo tiembla de escuchar el Ave María. San Juan María Vianey. ¿Sí le suena a este santo? ¿Qué era? Parvo. Sacerdote. Santo sacerdote. Decía, he arrancado muchas almas de las garras de Satanás rezando el Rosario. El Santo Rosario es una oración combativa. Arma poderosa, decían los santos, para vencer el mal. Y esta celebración, queridos hermanos, de Nuestra Señora Rosario, tiene que ver con un combate. La batalla de Lepanto. El 7 de octubre de 1571, una batalla decisiva entre los cristianos y los musulmanes. Si ganaban los musulmanes, entraban a invadir Europa. Y todo estaba en contra, porque la flota musulmana era más poderosa que la flota cristiana. Todo estaba en contra. El Papa Sampión V, ¿qué pide? Que se reza el Rosario. Se comenzó a rezar el Rosario. Estaban ganando los musulmanes. Ya parecía todo perdido. Y de repente, la dirección del viento cambia. Esto es algo inexplicable, desde nuestras categorías humanas. Pero no desde la fe. Cuando la Virgen interviene, ganamos el partido, hermanos. Al final, los cristianos ganaron. Se detuvo el avance de los musulmanes. Y San Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario. Queridos hermanos, hoy también parece que estamos perdiendo. Parece. En el mundo se difunde el aborto, la ideología de género, la perversión, la pornografía. Inclusive, dentro de la misma iglesia, entran voces que no están en armonía con la palabra de Dios. Queridos hermanos, el mejor regalo que le podemos hacer a la Virgen, hoy, es sacar el propósito de rezar todos los días el Santo Rosario. Y no me digas, padrecito, no tengo tiempo, no te creo. Cuando hay amor, uno saca tiempo para estar con la persona amada. Y todos amamos a la Virgen María, ¿sí o no? Sí. Sí, es nuestra Madre. Saquemos tiempo para rezar el Santo Rosario. Arma poderosa para vencer el mal. Dulce cadena que nos une con el cielo. Queridos hermanos, vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a estar siempre conectados con Jesús, nuestro Señor. Señor, el Rosario es un medio eficaz para tener vida cristo-céntrica. Y que viva nuestra Señora del Santo Rosario. En este mes de octubre, para nosotros, es también el mes de Santa Faustina. Todos los días estamos escuchando una pequeña reflexión sobre el diario de Santa Faustina. Ustedes pueden seguir las reflexiones en el libro de oraciones del santuario. Estamos en el día séptimo. Día séptimo. La rectitud de intención. Oh tesoro inagotable de la pureza de la intención. Que haces perfectas y tan agradables a Dios todas nuestras acciones. Reflexión. Cuando no hay rectitud de intención, malogramos una acción buena. Por ejemplo, si damos limosna para que nos vean, estamos perdiendo el valor de ese acto. Por eso, es fundamental que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria de Dios y no para buscar que nos elogien o aplaudan. Hay que hacer bien nuestros deberes, pero siempre con una gran humildad. De ahí que es importante constantemente rectificar la intención. Examen. ¿Tengo siempre rectitud de intención en lo que hago? San Juan Pablo II, dos semanas después de ser elegido Papa, dijo El Rosario, el Rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa. Maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Se puede decir que el Rosario es en cierto modo un comentario-oración sobre lo que nos enseña la Iglesia sobre la Virgen María. Queridos hermanos, recemos el Rosario. La Madre Teresa de Calcuta le decía a sus religiosas, cuando vayan a ayudar a los pobres, vayan rezando el Rosario por las calles. Y les decía, aférrense al Rosario como la enredadera al árbol. Los santos nos dicen, hay que rezar el Rosario, arma poderosa. Oración sencilla, oración cristocéntrica, oración bíblica, oración contemplativa, oración combativa. Hemos escuchado en el Evangelio que el diablo tiembla al escuchar el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces mencionas el nombre de Jesús en el Rosario? Por lo menos 50 veces. Imagínate cómo noqueas al diablo. Recemos el Rosario. Vamos a pedir a la Virgen Nuestra Madre que nos ayude a ser contemplativos en medio del mundo, a estar siempre conectados a Jesús y que no dejemos nunca el Santo Rosario. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María. Seré la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska. Ruega por nosotros.